¿Tú crees que tiene una fantasía erótica? Yo creo que sí. ¿Pero sabes qué es Zavka? Que llegue, te agarre porque es fuerte. ¡Mira tu modelo! ¡Mira! ¡Mira el entusiasmo de la Zavka! ¡Mira el entusiasmo de la Zavka! ¿Qué? Zavka, eso sucede... Yo con un mordesquito. Perdona, pero eso sucede con cierto tipo de mujer. Yo tengo una amiga que le encanta a Karim Edel. A mi amiga le dicen las pantuflas porque se la ponen caminando. ¡No! O sea, sí, así le dicen a mi amiga. Sé que es ordinario, pero yo no tengo la culpa. Así le dicen. Y a ella le encanta a Karim Edel. A ella le encanta a Karim Edel. O sea, a cierto tipo de mujer. ¿Pero qué le gusta? ¿Que sea rudo? A Karim Edel le gusta cualquier hombre. Yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera, si yo fuera delantera... Y también le dice la tortuga. ¡Ya! También le dice la tortuga, pero no te voy a decir. ¿Por qué le dice la tortuga? Señores de Ludinese, ¿saben quién nos habla el wasu? Se dicen como... Recordemos que aquí hay cheques que fueron a cobrarlo. Así es. Si lo que sí, ahí está loco. O sea, es súper grave. Pero él está muy enojado. O sea, perdona. Yo sabía que Mauricio Flores tenía dos departamentos. Melame... Perdón. Melón vendió el grande. Melame el... ¡Oiga, vamos! Y que ahí iba a solucionar definitivamente sus deudas. ¿Pero por qué? ¿Qué? Pero sí... Es la única manera, vendiendo para los brazos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tírese, a ver. ¿Cómo? No estoy haciendo ningún chiste, estoy contando. Dos departamentos. Me lo vendió el grande. ¡Me la va el chico! Oiga. Bueno, pero... ¿Cómo dice esta tontería? ¿Saben qué? Vamos... Mauricio Flores está muy enojado. Hay varias cosas que dicen que aún no hablamos con... Y del informe al carabinero si he tenido algún... No, si es que no es adentro. No es adentro. No, Felipe, tú le quieres preguntar. Yo creo que la violencia es inherente al ser humano y esté donde esté, se van a producir desmanes, hechos delictuales. Creo que, con todo el cariño que le tengo a la señora Amígdala, que la estoy conociendo recién, entiendo su molestia, pero creo que hay que aprender a vivir con el entorno. Yo siempre le he contado que en los años 80 vivía en Concepción, en la calle Víctor Lama, con Chacabuco, al frente del manicomio, al lado quedaba la cárcel del Manzano, al otro lado había una botillería, y arriba vendían drogas. Y yo vivía al medio de ahí. Había que aprender a vivir con el entorno. La plusvalía de la casa era bien buena, veo, ¿no? Consumí droga, me volví loco, terminé preso, soy alcohólico, finalmente, quizás de un exceso, pero hay que aprender a vivir con el entorno, lo siento yo. Yo creo que eso va de cada hogar, yo creo que la educación va en cada hogar. Lo mismo. Yo creo que usted también que tenga un buen día dentro de lo que se pueda. Cuídese. Chao. 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 Para cerrar, todo depende de cómo tú tomas el entorno donde vives. Yo cuando llegué a Santiago me fui a ir a la comuna de La Cisterna, al lado mío de verdad había un circo. ¿El circo? Y no me afectó para nada. Y después me fui a vivir cerca de un jardín infantil y tampoco me afectó. Y yo fui al lado de un prostíbulo. Ya, te vas a sentar ahora. 60.000. Todo depende de cómo te influye a ti. Claro, todo depende de cómo me afectó. Tengo un consejo para todos ustedes. Den un consejo. Atención, atrévete a cambiar. Es decir, van a estar todos los que hacemos falando y esperando los rodillas para estar en la declaración. Entonces, ¿qué es lo lógico? Decir que se vaya a vacaciones. Y le parece natural. Agüedan la agua. Ítalo, una pregunta. ¿Tú sientes que José Miguel Viñuela, con estos dichos y con otros que ha tenido antes, es homofóbico? Te lo pregunto porque se fue a veranear a Estados Unidos y entró por distrae. Cerrado el paréntesis. Cerrado el paréntesis. Porque yo sé también que iba a ir a África, tomó un safari, va a entrar por Marruecos. Y luego llega América Latina, y luego vuelve a América Latina. Y ahí, en todos los días, en punta de arriba. Oye, en tu caso, yo te digo, o sea, todos tenemos malos momentos. También que de repente, no sé, ya no puede contener la emoción y se le salen las lagrimitas. Lo que pasa, perdona, es que su cara está dividida en dos hemisferios. Y hay dos emociones distintas. Ella tiene una boca sensual, hace que permanentemente tenga, de estas horas, hacia abajo, una actitud incluso podríamos decir erótica, sensual, la ciba. Hacia arriba, en cambio, está con una pena que yo creo que es genuina. Al mezclar la pena genuina con la sensualidad y erotismo, se produce esa masa en su cara, que es algo así, que es algo así. A ver, algo así, cuidado. Tómbora de caras. Que es algo así. Dale, dale, dale. ¡Hap! Se falta la boca. ¿Qué es esto? ¿Es pena? ¿Es pena real? ¿Es pena hacia abajo? ¿Es pena? ¿Es pena hacia arriba? ¿Eso es como trans, Felipe? Pero Felipe, no te ves muy sensual. ¿Estás como caer en trans? A ver, ahí está, otra cara, otra cara. No, no, déjalo con esa cara. Ya finalmente eso es lo que sucede. A ver, volvemos a la cara limpia. Eso, cara limpia. Esa es la cara. Cara limpia. Perfecto. Vamos, cambio. Ahí está. ¡Ese Coupe! ¡Es terrible! ¡Quieres ir al baño! ¡No, no, no! ¡Pero feliz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Hay contexto, habla. A ver, a ver, ¿y quién dice? ¿Y quién dice? ¿Y quién dice? ¿Y quién dice? ¿Y eso qué significa? El Kike, el Kike, pobre de mí. ¡Ah! Entonces. Cara neutra se dice. Ahí está. ¡Ese Coupe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! En este inferno mantiene la sensualidad, pero en este otro le embarga la pena. Exactamente. Por tanto, la cara real queda de la siguiente manera. A ver, dale. Cara limpia. ¿Cara limpia? ¿Ya? ¿Cara limpia? O también llamada cara neutra. ¿Ya? A ver. Qué idiota. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Muy sensual. Pero feliz en el ojo. ¡Qué susto! ¡Ah, feliz! ¡Qué susto esa casa! ¡Qué susto esa casa! ¡Qué caro! No tiene nada sensual. Yo hice un salida. Yo hice un salida. Bueno, volvemos entonces con la actriz Pancha Merino, que analiza profundidad. Ni siquiera. Yo no mató, conozco tu formación actoral. Eso, dale. No sé si tiene formación actoral. Muy bien. Tengo bastante, mucho más que la tuya. Por eso, por eso, desconozco si tiene formación actoral. ¿Tienes? ¿Tienes? Bueno, quizás no es una buena formación actoral. Porque siento yo que la pena puede perfectamente manifestarse sin lágrimas. Por ejemplo. Es más, vamos a la cara limpia y vamos a poner una cara de pena en grado uno. ¿Grado uno? Eso es sin llorar, sin lágrimas. Esa es la cara de un depravado, nada más. ¡No, todavía no tengo ninguna! Es la cara limpia. Es la cara de él. Es la cara de él, de depravado. Pon la cara de una persona normal. Eso. ¿Por qué depravado? Ya, cara limpia. ¿Por qué depravado? Yo y mi perro tenemos una relación de hace cuatro años ya. Con Ítalo. No, nadie. Ya, dale, dale. Vamos a la... A ver, perdona. Partimos de la cara limpia. No sé qué formación actoral tendrías o tienes o tuviste. Ya. Yo creo que no tuve. A ver, Juan Carlos Coraza, dos años en España y tres años en acá. O sea, cinco años. Mi maestro. ¿Tu gurú? Mi maestro. Ya. Cara limpia, vamos. Grado uno. Cara limpia. Mejor que el título de los periodistas. ¡Cara limpia! Pena. Vamos de la cara limpia a la pena, grado uno, mi profesor Carlos Coraza. Vamos. Cara limpia, ya. Entonces. No, 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 ya no está en cara limpia, ya no está en cara limpia. No, no, ya no está en cara limpia. No, no, ya no está en cara limpia. No, 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 no. Mira, 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 mira. Está triste. Está perfecta. Ahí hay una pena. ¿Pena? Que no se manifieste en lágrimas. Contenida. Pero que sí. Es una pena. Es un dolor interno. ¿Interno? ¿A dónde llega el dolor? Es un dolor interno. ¿A dónde llega el dolor? Es una pena, una pena grande. ¡Ay, ya! Más que una pena, es un pe. ¡No! Es un pellet que me puso. Ah, perfecto. Es un pellet. Es un pellet grande. Es un pellet, es un pellet. Ya, la cara no, ya no. Cara limpia, cara limpia, final. Ahí está tu perro. Aquí está el perro. Muy bien. Muy bien. Me dio que emocionan. Es solamente una emoción la que tienes. Es una emoción. En grado dos, tal como dice la pancha, que sí ha tenido una formación actoral con el profesor Carlos Corazza. Carlos Corazza. Juan Carlos Corazza. Juan Carlos Corazza. Aprenden el nombre. No, Juan Carlos Corazza. Es el profesor Juan Carlos Corazza. Y un brazo con dos zetas. Imaginemos al profesor Juan Carlos Corazza, un poco enfermo, y va al doctor, el profesor Carlos Corazza, va a ser... Es examinado. Es corazza. Es examinado por el doctor. Y se le introduce un dispositivo... Perfecto. Impro, ya intro, intro. Felipe. Impro. No, este va a pena en grado dos. Entonces, grado dos. Partimos con cara limpia. Partimos con el... Cara limpia, Felice. Partimos con cara limpia, cuerpo laxo. Pena en grado dos. Vamos. Ya. La pena en grado uno, ya lo dijimos, es un dolor contenido. Es una pena contenida. Dale. La pena, el dolor en el grado dos, es un pene que se ve un punto más allá. Pena, pena. Es una pena que en algún momento nubla tu mirada. Es una pena que nubla tu mirada. Más o menos así, partimos con cara limpia, cara laxa, mirada al sol, saludo al sol, saludo al sol, Juan Carlos Corazza. Y es más o menos así. Pena que te nubla la mirada. Pena que te nubla la mirada. Dolor. Cara limpia, cara limpia. Cara limpia, mirada que te nubla la mirada. Eso es como ganar ir al baño. Ay, arruinas todo, pancha. Lengua laxa, lengua laxa, como decía el profesor Carlos Corazza, en su último montaje. En su último montaje, con otro profesor en un baño. Lengua trapoza. Lengua trapoza. Lengua trapoza. Lengua trapoza. En su mal novia cabía en España. Mirada en un lado. ¿Ya? Cuéparcado. Pequeña gemida. Ay, pero me lloro como lloro. ¿Y el texto? ¿Y el texto? ¿Y el texto? ¿Y aquí? No está aquí. No está aquí, que no está aquí. Siempre me engaña y me miente. ¿Cómo lo entiende? Es como me daño y me lazo. No, no. No, pero... Cara limpia. Cara limpia. Neutra, muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias profesor Carlos Corazza. ¿Qué pasa si yo le contara a Roxana Muñoz? Ahora mismo. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué pasa si yo le contara a Roxana? Juan Pablo, Juan Pablo. ¿Hay alarma e información? Hay una información que yo creo que a Roxana Muñoz, si le salieron llantos a vos. ¡Corazza! ¡Corazza! Oye, ya déjate de manchar el nombre de mi maestro. No estoy manchando el nombre, lo estoy utilizando. Es la alarma de información a manera dominante. El mundo del teatro nunca me lo hacía. Cara limpia. No, no, no. A ver, Roxana Muñoz. ¿Qué te estoy diciendo? Los rancahuinos te queremos apoyar, compadre. Y te lo digo con cariño. Qué bueno que llegaron, chiquillos. A ver, ¿qué pasó? Qué bueno que llegaron los rancahuinos. Porque claramente acá, Kiki Acuña está... Kiki Acuña no quiere estar contigo. Es lo que ocurrió en esa jornada, en el casino, hubo alcohol. Efectivamente, hubo alcohol. ¡Felizme! Hubo de todo, lamentablemente. Y lo que es peor, que Kiki Acuña engañó. ¿Soy yo? ¿Engañó a quién? Punto número uno. ¿Con quién? Engañó a Roxana Muñoz. ¿Por qué? Porque él estaba con Lissé. No puede. Somos los rancahuinos. Roxana. Somos los rancahuinos. ¿Por qué? Roxana, ahora sí que te van a salir llantos. Somos los rancahuinos. A ver, escúchenlo. Ay, qué pena no hagas eso. Tú sabes que por culpa, tú sabes que por culpa de esa situación, ¿Kiki Acuña le bajaron el sueldo de su club deportivo? ¿Está ahí, no? ¿Tú sabías que por culpa de esa situación, Roxana Muñoz? Vaya ahí. ¿Tú sabes que por culpa de eso, Kiki Acuña va a ser, va a ser claramente sacado del club deportivo? ¡No! Todo eso, todo eso, justamente por todo lo que está pasando. Vaya maestro. Jaime, ¿está bien? Estamos organizándonos. Vaya. No estamos organizándonos. Sigue llegando información. Mira, punto número uno, gracias a Roxana Muñoz, le bajaron el sueldo en el club. Gracias a Roxana Muñoz, no ha mejorado su relación con la mamá de Kiki Acuña. Punto número tres, quieren echar a Kiki Acuña todo esto por culpa tuya. Así que Roxana... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Se puso a llorar. ¿Sigue llorando nomás? ¿Qué pasó, José Pé? ¿Qué pasó? ¿Esto es real? ¿Está llorando? ¡Juelito, jueguito! ¡Juelito! ¿Qué pasó? ¡Sigue llorando nomás! ¡Felipe! ¿Qué pasó? ¡Coranza! ¡Coranza! ¡Sigue llorando nomás! ¡Coranza! ¡Vámonos profesores! ¡Coranza! ¡Gracias! ¡Sigue llorando nomás, Roxana! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. ¡Sigue llorando nomás, Roxana, porque las cosas no están bien! ¡Qué patético! ¡Momentos! ¡Coranza! ¡Acabó todo! ¿Qué hubiese hecho profesor Corazza acá? A ver... Roxana... ¡Quiero decirte que le arruinaste la vida a Kiki Acuña! ¡Ah! ¡Qué buen monólogo! ¡Pobrecito! ¡Pues va a faltar un nuevo conflicto! ¡Está muy plano! ¡Por lo mismo! ¡Oh! ¡Por lo mismo! ¡Ah! 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 ¡Por lo mismo! ¡Arriba! ¡Por lo mismo! ¡Roxana Muñoz que está viendo el programa! ¡A nosotros no nos vas a engañar! ¡A nosotros no nos engañas Roxana Muñoz! ¡¿Sabes por qué Roxana Muñoz?! ¿Por qué? ¡Por qué te llanto? ¡No te lo creo! ¿Por qué? ¡Qué interpretación! ¡Diego Muñoz! ¡Lo que pasó el otro día! ¡Qué pasaste! ¡Willy Sammler! ¡Sammler! ¡Willy Sammler! ¡Willy Sammler! ¡Willy Sammler! ¡Willy Sammler! ¡Lo que pasó el otro día! ¡Tal como la imagen que vamos a mostrar ahora! ¡Ponle! ¡Esta imagen que está ahí! ¡Claramente! ¡Sonrisa! ¡Sonrisa de mentira! ¡O post-Mostaje! ¡Sonrisa de mentira! ¡Sonrisa de mentira! ¡Luego el llanto que poco a poco comienza! ¡Estás viendo la mañana en televisión! ¡Estás viendo la mañana en televisión! ¡Justamente llanto de mentira! ¡No estás viendo la mañana en televisión! ¡Justamente! ¡Mira! ¡Cómo habla! ¡Si Quique Acuña me engañó! ¡Eso es otra cosa! ¡Si no es verdad lo de Quique Acuña! ¡Roxana! ¡Primer plano no te va a llamar! ¡Pero Juan Pablo es caqueroso! ¡Sammler tampoco te va a llamar! ¡Alfombra roja! ¡¿Qué pasa?! ¡M suggestion de mentira! ¡Me llegó una información! ¡Me llego una información! Es una información triste o alegre? ¡Felipe me llego una información amigo! Pero... Uy, me dio pena de verdad. Felipe me llegó una información. Uy, me dio pena. Felipe me llegó una información. ¿No? Felipe me llegó una información. ¿Me dio pena de verdad? ¿Me dio pena? ¿Sale? ¡Que pena! Me llegó un datito. ¡Felipe, me dio cuenta! ¡Me llegó un dato! ¡No! ¡No! ¡Felipe, me llegó un dato! Tengo mucha pena. Me llegó una información. ¿Sí, Felipe? Anoche fui a la iglesia y un pecado cometí. En vez de pensar en Dios, me puse a pensar en ti. Qué amoroso. Qué lindo. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Un bálsamo que te entrega Felipe. A ver. Tan amoroso Felipe. A ver. Dayan, si tu cuerpo fuera una cárcel y tus brazos cadenas, me gustaría cumplir esa condena. Qué lindo. Tu señora te ahorca. Está acostumbrada, señora. La señora te va a ahorcar, pues claro. Dayan, has llorado mucho a raíz de todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo? Dayan, solamente un dulce final para ti. Felipe, adelante. Dayan, ¿quién fuera el pensamiento para estar dentro de ti? Para saber lo que piensas cuando estás lejos de mí. Gracias. Pero eso dímelo cuando esté arregladita, cuando esté... ¡Estupenda, Dayan! ¡Estupenda! Cuando razono un poquito más. Pero a la once la mañana yo no existo, ¿cachai? Dayan, 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 te veo arreglada. Te veo que estás muy bien. No necesitas reparación. Y si la necesitaras, aquí tengo mi herramienta. ¡No! ¡Es muy tan chancho! ¡Mira, una herramienta hiper laxa! ¡Felipe! Dayan, muchas gracias. Goza el momento espectacular que estaba viviendo, Dominic. ¿Te parece? ¡Felipe, Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe, Felipe! ¡Un paso muy grande! Chao, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, que estén bien. ¿Y quién fuera cololés, Dayan? Para meterme tus cachetes. ¡Mira la tante! ¡Mira, mi niñito! ¡Qué tan bonito! Me gustaría conocer al ginecólogo de Dayan. ¿Cómo? Me gustaría conocer al ginecólogo de Dayan. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Saben para qué? ¿Para qué? Porque trajo a Dominic al mundo. Y también me gustaría conocer al ginecólogo de Dayan. Para besar sus manos. ¡Eso, muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Buenas noches. ¿Qué te hagan por aquí? Buenas tardes, hombre. Si es de 10, la 1, la 1, la 3. Vamos con una pausa. A una pausa y ya seguimos con más de este show de la parándula. No se vayan. No, no, no. No, perdona, la actitud es de choriza. ¿Sabes lo que pasa? Es la cara. Exactamente. La actitud es de la choriza. Sí, la actitud es de la choriza del barro. Ahí yo creo que ya hay otro tema que tiene que... Ojo, que esa arma es real, ¿eh? Por lo que yo puedo ver en la foto es una semiautomática alemana. Por lo que yo puedo ver, esa arma es real. ¿De serio? ¿De qué año? Esa arma... Felipe... No, ¿qué es? No, a ver, ¿tienen la foto por ahí? No, esa arma es... Es una Colt. ¿Es hechiza? Una Colt. No, no es hechiza. No es alemana, ¿eh? No, no es alemana, es inglesa. Oye, Felice, fabricación checa es semiautomática. A ver, ¿calibre? Ocho cartuchos. ¿Calibre? Calibre. Que no vi en la foto, tendría que ser un calibre 4, 5. ¡Carpure! Yo no sé nada de hermano. Oye, Felipe, dos y medio. ¡Ay, un pochito tan puerto! A mí me llama mucho la atención... Pablo, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde nace? A mí me llama mucho la atención porque aquí veo comentarios... Yo decía que toda esta moda viene del tema reggaetonero y cosas así, pero Felipe me hacía así. ¡No! Es imposible. No, yo no te hacía así. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que tenía una arma. ¡Ah! ¡Ah! Ten cuidado. ¿La saco? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La saco, no? ¿Qué pasa? ¿Saca la pistolita? ¡Saca la pistolita! De los 14 años. ¡Sácalas! 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 ¡Esta me gusta hacerla cantar a mí! ¿Qué pasa? ¡Cantar! ¡Me gusta hacerla cantar a mí! ¡Ah! ¿Y cómo canta? Es de balina, es de mentira, de plástico. Es de ra. Es una pistolita chiquitita. Es una pistolita. ¿Quién? ¿Quién le va a la ola? ¿La cagada? ¿Cómo vas a dejarla? No, Felipe. ¡Lindo mi pollito! ¡Cómo fue la primera vez que sacrificaría! ¡Eso sería feliz! ¡Ay, lindo mi pajarito! ¿Y cuántas veces nosotros también hemos visto imágenes de los colegios en Estados Unidos entrando y tienen detector de metales, tienen que revisar a los cabros porque llegan con alma? Claro, es tremendo, entonces... ¿Qué me ha pasado? Oye, y el terrorismo... No quiero estigmatizar, pero todos usan... Yo creo que aquí hay una cosa re importante que decía Marcela Cariño, que está bien complicado con la resolución. Oye, Cristian, me acordé del desfile típico que se hace en Alonso Córdoba. Yo cuando vivía ahí, a mí me cerraba en la calle de un día para abajo. ¡Qué drama! Desde las 2 de la mañana... Desde las 2 de la tarde hasta el día siguiente no podía entrar ni salir con mi auto. ¡Ay, Juan Pablo! O sea, de verdad, espérate un poco. Felipe dice que él ha vivido en un bloque. Yo he vivido en un bloque, era todo, yo he vivido en un bloque. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿conoces entonces la regla del bloque? ¿Puedo conocer la realidad de los bloques? ¿Conocen la realidad de los bloques? ¿Puedo saber lo que es vivir en bloques? ¿Qué pasa? Yo he vivido en banca y viví en bloques. ¿Qué es el buen ofesino? Y con esa camisa, Juan. ¿Qué? Es la camisa de hueco. ¡Ya! ¿Qué está diciendo? ¡Anti, me conoces de hueco la camisa, ya! ¡Es de vaquero, de vaquero hueco! ¿Para qué te reís así? ¿Para qué te reís así? Se nota que nunca has vivido en un bloque, estás imitando y además estás burlándote. O sea, yo te quiero estigmatizar a la gente que vive en bloques, porque yo viví en bloques. ¿Ya ven? Entonces, ¿hay presidentes de la comunidad? ¿Querés que te mate, Juan? ¿Querés que te mate, Juan? ¿Querés que te mate? No, no, no. ¿Querés que te mate? ¿Querés que te mate? La cosa no es así. La violencia no. ¿Querés que te venga un palajo? ¿Querés que te venga un palajo? Yo viví en bloques. Lo que estás haciendo, ¿sabes lo que estás haciendo, Felipe? Es burlándote, además, con malos chistes, con malos chistes de las personas que viven en los bloques. ¿Por qué? ¿Yo viví en bloques, amigo? Eso no se hace y no te lo prometí. Los señores, los señores de los bloques, ¿verdad? Son iguales. Veo que no escuchas bien, tienes algún problema auditivo. Escucha muy bien, papá. Te dije claramente que yo he vivido en bloques, por tanto, conozco esa realidad. Mal estaría yo estigmatizando a las personas que habitan en un bloques, lo que no tiene absolutamente nada, pero nada de malo. Hay personas que viven en bloques, hay personas que viven en condominios, hay personas que viven en villas, hay personas que viven en provincias, como yo. Que viven en provincias, me da buena experiencia. Pero yo he vivido en bloques, conozco esa realidad, voy a decir, ¿eh? Ya, pero está bien, está bien. ¿No trabaja en paño? No, 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 está bien, ya. ¿Pero es que te finis? No, ya, ya. Pero no sé si, si conoces los bloques, si conoces los bloques, me imagino que... Si conoces los bloques, me imagino que... Si conoces los bloques, no, si conoces los bloques, no, si conoces a los presidentes de los bloques, a los directores de los bloques, ¿Pero es que viven en un balazo? ¿Pero es que viven en un balazo? Yo he vivido en bloques, no voy a estar esquematizando a la gente del pueblo. Eso, eso, muy bien. Y no tiene absolutamente nada de malo. No, si no tiene nada de malo. Viven en un bloque. No tiene nada de malo, todo lo contrario. Sabka también vive en un bloque. ¿Sí? Le he visto cuando va a tender su ropita. Sí, me prestan los perritos cuando vuelven los cachorros. ¿Ah, son vecinos? Pongo uno aquí y le pongo el otro perrito acá, ¿no es cierto? Eso es burlarse ya de la gente sencilla. ¿Por qué eso es burlarse de la gente sencilla? ¿Por qué? Si estoy colgando a mi ropita. ¿Por qué? No, no, no. Ya, pero mira, tú has vivido en bloques. Tú has vivido en bloques, entonces sale a verlo. Sí, ya, ahí lo ves presentó. Ya, cuente algún chistecito para que nos vayamos riéndonos de lo fome que es eso. Sí, ya, alcanzamos. ¡No, no, 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 no! Ya, cuéntame un chiste. A ver. No, lo que pasa es que Salfate, antes de nacer, era Salfeto. Pero Salfate cuando se mete con un hombre es Salfeto. Ya, pórtala.